el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval ha publicado en su cuenta oficial de Twitter el siguiente mensaje, Jalisco volvió a ser historia, hoy volvemos a ser ejemplo nacional, primer estado en reducir financiamiento a partido, gracias sociedad que nunca has dejado de alzar la voz, Jalisco es grande por su gente, hoy dimos todos un paso, quedan más por delante. El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval agregó que reconozco al legislativo Jalisco aprobación de reforma electoral, gracias a diputados del PRI por acompañarme en esta lucha, lo logramos, bueno, digamos que un poco a medias al menos esta iniciativa del gobernador que planteaba originalmente cero pesos en años no electorales para los partidos políticos, al final solamente se redujo la cantidad que recibirán durante años no electorales y ya en año electoral se ejecutará esta fórmula basada en la votación anterior a este proceso electoral, veremos en qué concluye el tema, Sonia. Así es, y uno de los puntos importantes de esta reforma era sin duda también saber qué sucedería con aquellos que buscarán la reelección, en particular los presidentes municipales y los integrantes de los ayuntamientos, se establece desde la constitución que tanto los presidentes municipales como los síndicos que quieran volver a postularse por este cargo tendrán que separarse del mismo 90 días antes de la elección, mientras que los regidores podrán continuar en el cargo a menos que lo que vayan a buscar sea una candidatura a la presidencia municipal, entonces sí tendrían que separarse del cargo. Uno de los puntos finos que se esperaba se definieran en esta reforma y que, bueno, era de los más urgentes que se había atorado de alguna manera por el tema del financiamiento. Y en otro tema...